Este jueves los habitantes de Estambul se vieron sorprendidos por Krasnodar, un submarino ruso de la flota del Mar Negro que cruzaba el estrecho del Bósforo. El barco de la Guardia Costera Turca lo acompañó en su camino hacia el mar Mediterráneo, pero se desconoce el destino final de la nave. La función principal de los submarinos como Krasnodar es atacar barcos en aguas poco profundas de manera silenciosa. Su velocidad subacuática es de 20 nudos, puede realizar una navegación autónoma de 45 días, pesa unas 4.000 toneladas y puede operar a una profundidad máxima de 300 metros. Los buques y submarinos navales de Rusia desempeñaron un papel crucial en el conflicto sirio. En la Marina de Estados Unidos lo llaman agujero negro por su sorprendente habilidad para desaparecer.